Una gimnasta que estuvo en el campeonato del mundo de Tianjin en el año 99, hace 3 años y que siempre ha sido mejor en este aparato que en cualquiera de nosotros doble en plancha, altísimo ¡Gracias por ver el video! 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 doble carpado atrás le ha costado trabajo asegurar ese salto final que no es el más difícil que ha hecho he intentado por todos los medios no poner la mano buena altura hay un tostado de rodillas hay que levantar el tronco hay que levantar los hombros mucho más rápidamente junto a la velocidad que lo hacen 9.50 de nota de partida pero una ejecución discreta y esa salida final va a ser definitiva 9.8800 tercera posición la cara de excepción de Tatiana Yaros es evidente Verona Van der Leer con Corquina la más laureada de este campeonato de Europa que bien han aprovechado las holandesas la ausencia de las romanas oportunidad de oro perdida para el equipo español aquí muy bien hasta la plancha adelante ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? Muy bien Muy bien Ha sacado Un talón, una chispa Y le han levantado, le van a quitar 0-10 Ha habido pitada Para la juez de línea Vamos a ver si lo ofrecen desde arriba Porque ha sido Vamos, no ha llegado el centímetro Y la juez inmediatamente ha sacado La bandera Y el público ha pitado Estaban encima pues el entrenador Y todo el público Aparte de que Desde estos planos así no se ve Se ve más bien cuando lo coge la cámara Desde arriba Desde luego la impresión Es que ha sido Vamos, ni mucho menos Para descontarle una décima Y se ha quedado tan contenta De tan ancha La juez Se va a colocar primera A pesar de la décima Que le van a quitar 9-40 Verona Vandeleer Hasta ahora el mejor ejercicio Podría haber sido un 9-50 Y va a ser un 9-40 Se va a la primera posición La holandesa Quedan cuatro gimnastas La próxima en salida es Elena Gómez Vaya décima que le han quitado A la holandesa Y a ver Elena Que ha sido ya Sexta en salto Octava en barra Consiguió un 9-50 En su calificación aquí ¡Vaya décima que le han quitado! Bien los giros Bien los giros Bien los giros Bien, Elena Gómez, ha tenido una buena competición, qué pena, en cada una de las diagonales se ha tenido que dar un paso para sentar el salto, pero verdaderamente ha luchado desde el viernes como una jabata, porque no es fácil salir a competir ella sola, el mismo viernes por la mañana Jesús Carballo hizo una prueba, Marta Cusido, para ver si estaba ya recuperada de su rotura de fibras en el gemelo, estaba, pero practicable era muy duro y prefirió ser más conservador Jesús, que no saliera, Alba Planas también estaba con una contractura que se hizo aquí en el cuello, por las asimétricas, también prefirió reservarla, con lo cual salió ella, ya sin posibilidad de luchar por equipos, pero luchando por su calificación individual quedó séptima en la final, individual, ha sido sexta en salto, octava en la barra y ahora de momento le dan un 9.362 a Elena Gómez, lo que le coloca en la segunda posición nota de partida, 9.90, la nota más baja se la da Bielorrusia, que le da un 9.25, la más alta Austria, que le da un 9.40, de momento se va a la segunda plaza, Elena Gómez quedan tres gimnastas, Alona, Barça, la ucraniana, aquí está, una de las cuatro gimnastas que se han metido en tres finales, con Corquina, Elena Gómez y Verona Vandelea y Verona Vandelea y Verona Vandelea dos, doble mortal, adelante clavado que no es nada fácil que no es nada fácil Muy bien, muy bien Muy bien Y el realizador a por uvas Mientras estaba terminando La gimnasta nos ofrecía el público a partir Lo que es interesantísimo La verdad es que ha habido cosas en la retransmisión televisiva Que no son normales Por ejemplo esto que acabamos de ver Mientras está la gimnasta terminando su ejercicio Nos ofrecen un plano del público Pero con las recepciones que ha hecho Alona pasa Pues es evidente que no se puede competir Precisamente las recepciones que ha hecho Elena Gómez En todas han necesitado un paso extra Para frenar Y ahí se puede ver la diferencia entre un ejercicio y otro Quedan dos gimnastas Las dos rusas Es Betana Corquina Saldrá la primera y después Zigan China Antes la nota de Alona Bassa Y ya en la recta final de este europeo Ella no se fía Hace bien Quedan dos extraordinarias gimnastas por salir Ayer ya se llevó esta gimnasta el bronce individual Perdieron en la última rotación la medalla Por equipos Fueron cuartas Estaban defendiendo La medalla de plata obtenida hace dos años Al final acabaron cuarto lugar Se les adelantaron las holandesas y las italianas Y le dan un 9.500 Alona Bassa se coloca en primer lugar Adelanta Verona Bandeleer La décima esa que le han quitado a Verona Bandeleer Le va a costar La medalla de oro Y Elena Gómez ahora mismo está tercera Pero evidentemente ante Corquina o Zigan China Las aspiraciones de Elena Gómez a medalla Son mínimas Corquina 9.325 obtuvo en el ejercicio de calificación La medalla de oro Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este es el último ejercicio de este europeo. Gracias. 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 Gracias.